Vale. 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 A ver, a ti no te voy a gastar... Mirad, lo voy a gastar en ti. Yo ahora... Bueno, a ver... Reñido, reñido... No es que esté esta vez, eh. Muchas gracias. Ah, perdón. ¡No podéis cobrarme! ¡No podéis cobrarme! No, yo no puedo matarlo, ese. Y menos mal. Vale. 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 ¡No podéis. ¡Suscríbete al canal! Vale. 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 ¡Nope! Vale. 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 Parece que el oso va con ellos. ¡Vamos! ¡Vale! ¡Hala! ¡Está por culo! ¡No! ¡Corre! ¡Vamos! ¡No! ¡Ahora morirás! ¡Vamos! 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 ¡Me divertiremos! ¡Acabaré pronto! ¡Vamos! ¡No! 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 Tomar por culo ¡Hala! ¿Nadie tenía nada? ¡Caerás con facilidad! ¡Ah! 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 Daré por hecho que ese es el escudo Tenías que entrar... Porque... Hostia, lo has dicho como si tuvieses que entrar ¿Quedaste eso o algo para entrar o qué? ¡Viva! ¡Viva! ¡Ah, vale! ¡Ah! 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 Mi bella mis Dios, me arrebatas el aliento ¿Me has traído las flores? No puedo ni ir a coger unas flores sin que alguna bestia intente matarme Pero sí, las tengo ¡Perfecto! Oye... ¿Lo que decías iba en serio? ¿Lo de que nunca olvidaré este día? ¡Calla! Y cómete esas plantas ¡Ok! ¡Ha sido increíble! ¡Gracias, Afrodita! ¡Ajajajaja! ¡No! ¡Al panteón entero! ¡Toma! ¡Como prometí! ¡Jamás te olvidaré! ¡Sí! ¡Desde luego! ¡Les llevaré esto a los padres de Opide antes de que cometa alguna estopide! ¡Ay! ¡Hostia puta! ¡Pero bueno! ¡Has vuelto, mis tíos! ¿Les has traído la espada? ¡Sí! ¡Gracias a los dioses! ¡Sabía que podía contar contigo! ¡Pero solo me has traído un objeto! ¡Y yo tengo dos padres! Bueno, háblame de ese escudo Pues, según mis padres Se lo robaron mientras yo visitaba al oráculo de Delfos ¿Se lo robaron? ¡Dalo por perdido! Oí a Mater y a Pater comentarlo en voz baja Mencionaron una cueva que hay más allá del Lago Rojo Hablaban de la ladrona como si la conocieran ¡Qué raro! Ve a la cueva, mis tíos Devuélveme mi escudo Solo entonces mis padres estarán a salvo de mi furia ¡Mis tíos! ¡Al fin! ¿Tienes el escudo? Sí, ya lo tengo Ahora os podréis proteger de... La profecía ¿Y viste a la ladrona? Desde luego Y la partí en dos Nunca volverá a robarle nada a nadie ¿Y el Herrero está bien? Está más vivo que nunca La propia Afrodita se ruborizaría si viera lo que hicimos en su trascienda Será broma ¡Qué horror! Mater, Pater, ¿qué ocurre? Estáis a salvo, se ha roto la profecía En realidad ya hace mucho tiempo que queremos contarte algo Opide, eres adoptado ¿Cómo? Una pareja joven te trajo con nosotros Sabían que te daríamos un hogar mejor Esa espada y ese escudo los heredaste de ellos Pero entonces la ladrona y el Herrero Son los padres de Opide A ella la has matado y a él te lo has follado Pero la profecía decía que Pater gritaría agónico a los dioses Sí, gritó Sí, gritó Pero no había agonía Mataste a Mater y te acostaste con Pater Sí Opide, no tenía ni idea No podré borrarme esa imagen de la cabeza ¡Ya no quiero ver! ¡Aaah! ¡Estoy ciego, mis Dios! ¿Ya estás contenta? Mis pesadillas me perseguirán eternamente Mater sangrará, Pater gritará Mis pesadillas me perseguirán eternamente Mater sangrará, Pater gritará ¿Pero has visto qué gica es él? No 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 La guerra siempre nos arrebata algo Cuando me cogieron mi hermano se escapó No sé qué habrá sido de él Puede que también se lo llevasen los soldados ¿Y quieres que mate a todos los soldados? Hay que exterminar a todos los espartanos Del primero al último ¿Aceptas? Te ayudaré Te doy mi palabra Por Zeus Gracias Volveré cuando haya acabado Kaire, amiga ¿Hay algo que necesites? Esos malditos bandidos me han robado el papiro ¿Sabes lo caro que es, mis Dios? No puedo permitirme más Y los guardias no hacen nada para detener a esos malakes ¿Quieres que te dé unos dracmas? Lo has entendido perfectamente Toma esto Vale Es que se me hace menos pesado matar Que... Que... Que rescatar Sinceramente Vale No 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 Me he yendo Bueno No 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 ¿Cuántos son? ¡Hala! Arreglado el problema de los espartanos. Veo que has vuelto. ¿Ya han muerto? Me he ocupado de ellos. De todos. No es mucho, pero toma. Por las molestias. Un placer ayudar. Vale, vamos a ir mejorando el barco aparte. Porque a ver. Lo que más nivel tiene. Nivel 17. Estamos en zona de nivel 18. Es que vamos muy mal de todo. Ah, ya tenemos el mascarón del águila. No sé dónde lo hemos conseguido. Tendríamos que ir mejorando el barco. Pero es que al mismo tiempo vamos como el culo en esto. Vamos a ver. Vamos a ver. No. ¡Gracias! Vale O sea, porque si tuviésemos el nivel máximo y la armadura ya estuviese en nivel máximo, pues ya está, ¿sabes? Pero habría que... Habría que mejorar antes el barco que nosotros llegar al nivel máximo Porque hay un montón de cosas que requieren el barco Que hay una lucha de intereses ahí guapa, la verdad Vengo por el trabajo que anunciaste ¿Qué ocurre? Yo no nací fuerte Y tampoco tengo la ciudadanía Pero en mis sueños soy un gran héroe Derribo con mi hoja a un ateniense Ciego a los soldados como si fuesen hierba Sí, y después te despiertas El mundo es lo que hacemos, no lo que soñamos Pero la pasada noche soñé con una gran heroína mercenaria Y entendí cómo marcar la diferencia Gracias a ti, puedo atacar a los enemigos de Esparta Los líderes, soldados y marineros atenienses Y quieres que mate a todos los atenienses Eso no basta Quiero que destruyas todos sus barcos No será fácil Pero me ocuparé de ello Me has salvado mercenaria Jairo, nos vemos Sabes quién no va a hacer esta misión Exactamente Total, tampoco se va a enterar, ¿sabes? De hecho, vamos hasta desmarcar su... Sumisión Es que es un porculo O sea, todo lo que conlleve el mar Es un porculo Vale, la par... No, o sea Esas son misiones que no hace falta hacer Son de las de tiempo limitado Esas son infinitas ¿Sabes? Cuando... Cuando tú... Eh... Invades O defiendes La ciudadanía de... De ese lugar concreto Eh... puede... Puede quejarse O puede querer venganza E irónicamente eres tú Quien puede Acometer eso Digo irónicamente porque al final eres tú El que... Le ha creado el problema ¿Sabes? Es un poco como si un médico te apuñala Y luego te dice Te trato una... Eh... Eh... Tengo... Yo puedo tratar apuñal... Eh... Puedo tratar apuñaladas ¿Sabes? Pero... Es un... Petit... Eh... Buffo de... De experiencia Pero literal Petit O sea Te da poca Pero es suficiente ¿Sabes? Uh... No te cansas de escalar No Esta woman No se cansa nunca Y menos mal Y menos mal Y menos mal Vale Y menos mal ¿Cómo? No Eso ha sido muy falso Ya, ya Ha ido como Con X-Ray O sea, ha venido a muerte a por mí Directamente O sea, rayos X a tope, tú O sea, no Habrá que hacer Una S a su dispositivo Le he hecho la SS con la lanza en la boca Yo creo que eso es suficiente Yo creo que lo ha pillado Yo creo que lo ha pillado